El que quiera salantear, que se meta la cuña a bailar Pero que deje cantar Que me fija la razón y a mountain pode, que semeta la madre Que me fija la razón y a mountainaudience Que me fija la razón y oサ crazy Que me fija la puta y la vuelta al baile Que me fija la puta y la vuelta al baile ¡Suscríbete al canal! 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 Just give us a few minutes folks, we've got some technical difficulties. How do I do that? Right there? Yeah? No, 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 no. The other day I saw it in an apartment, the other day I saw it and I put a mess. I was going to put my soap with your heart in your head. I was going to put my soap with your heart in your head. F1 122-9 F1 122-9 F1 122-9 F1 122-9 F2 122-9 Y el otro día le lo invité a salir Y no la pensé mucho y me dijo que sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!